La Policía Nacional este lunes 4 de enero realizó un operativo de control en la calle Solanda del Mercado 10 de Noviembre. Es igual que el año anterior, todos los días se permanecen los operativos, no únicamente solo aquí, están desplegados operativos en diferentes circuitos, en este caso este es el circuito Guaranda Sur que me corresponde a mí, responsable de este territorio. La acción es parte de las medidas de seguridad para salvaguardar la paz ciudadana en los diferentes circuitos de la urbe guarandeña. Se les hace el registro y todo, en este caso el registro se les hace para poder verificar si es que no tienen algún arma blanca para el decomiso o algún arma de fuego, entonces es por eso que se realizan los operativos para evitar cualquier delito posterior a ello. En el operativo participan miembros policiales que hacen un riguroso control a los propietarios de los vehículos que incluso tienen que bajarse para indicar que llevan en la cajuela. Ahí se les hace entender que ellos nos tienen que acompañar a verificar, o sea que ellos verifiquen que nosotros realizamos el registro para evitar que no digan que por ahí se les perdió algo, que no sé, alguna situación de eso, entonces ellos tienen que verificar que nosotros estamos verificando su vehículo y que todo se queda normal, que tampoco no estamos poniendo alguna cosa, entonces es para eso, ellos tienen que verificar que nosotros realizamos el registro normalmente. La institución policial continúa con el compromiso de contrarrestar todo tipo de delito a fin de precautelar la seguridad en territorio bolivarense. Me parece muy bien, me parece excelente, la única recomendación sería que lo hagan constantemente, por el tipo de delincuencia, y no solo en Guaranda, son el resto de los cantones y la provincia entera. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.